Es una gran mentira. Primeramente porque puede ser que la constituyente diga que Maduro no puede salir más allí. O se puede acortar el tiempo de la presidencia de alguien que esté allí. Pudiera ser también muy irreversible para los seguidores de Maduro, como también puede ser muy favorable para la oposición. O sea, allí es algo tan democrático que por eso es que el presidente habla de una constituyente primeramente en busca de la paz.